Cuando no estoy, cuando me voy, muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino mis días Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Eres la llama, la motivación que quiero Porque si no estás aquí conmigo me muero Princesa, sobran ganas para yo amarte Llegaste a mi vida sin ni siquiera buscarte Me encuentro las palabras para recitar mi nota Quiero decirte que tú eres la más hermosa Hermosa, preciosa, tan linda y cariñosa Eres más suave y bella como pétalo de rosa Una cosa es segura y es lo que yo siento No me basta con besarte y abrazarte, te lo apuesto Mirar tus ojos se me volvió una adicción Para mí es estar flotando sobre el cielo con una canción Quiero decirte tantas cosas y no creo que me digas que no Cuando en verdad por ti yo muero Soy esencial para ti, está comprobado Yo sé muy bien que te hago falta por mi regalo Cuando no estoy, cuando me voy Muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino a mi día Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Eres la llama, la motivación que quiero Porque si no estás aquí conmigo me muero Princesa, sobran ganas para yo amarte Llegaste a mi vida sin ni siquiera buscarte Te amo, y quiero decirte una cosa Lo mejor que me pasó fue contigo la más hermosa Aclaro, no hay comparación, eres perfecta No eres como las demás de afuera que son tan Eres el amor de mi vida, tú lo sabes Y cuando estás conmigo, nena, tú lo sabes Sabes muy bien lo que siento, no es irreal Lo demuestro con el corazón, no habría por qué dudar Y si no eres feliz conmigo, amor, lo siento Así me conociste y yo te quiero con defectos Contigo no hay comparación, sé que es real Si supieras cómo siento cuando me besas y más Te quiero, te quiero y sin ti yo me muero Te quiero, te amo, te adoro, disfruta el momento Ambos sabemos que nada será pa' siempre No mires el futuro, mejor disfruta el presente Cuando no estoy, cuando me voy Muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino mis días Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Eres la llama, la motivación que quiero Porque si no estás aquí conmigo me muero Princesa, sobran ganas para yo amarte Llegaste a mi vida sin ni siquiera buscarte Cuando no estoy, cuando me voy Muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino mis días Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Cuando no estoy, cuando me voy Muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino mis días Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Eres la llama, la motivación que quiero Porque si no estás aquí conmigo me muero Princesa, sobran ganas para yo amarte Llegaste a mi vida sin ni siquiera buscarte Cuando no estoy, cuando me voy Muero de ganas por poder mirarte hoy Tú mi reina, la luz que ilumino mis días Sabes una cosa, no puedo negar que eres mi guía Eres la llama, la motivación que quiero Porque si no estás aquí conmigo me muero Princesa, sobran ganas para yo amarte Llegaste a mi vida sin ni siquiera buscarte Planas para yo amarte, no puedo negar que eres mi guía Sin ni siquiera buscarte No puedo negar que eres mi guía Gracias por ver el video.